Es para tu uso personal, esa es la frase del 2019, y usted se preguntará, ¿dónde la he escuchado anteriormente? Yo te lo voy a decir. Sucedió hace algunos meses en la aduana de la República de Cuba, una chica joven, llena de vida, de aspiraciones, necesitaba ciento y pico ese Eucé, caballero, todo el mundo necesita algo, y se encontró con una guantanamera que venía a cargar billetes, y sucedió esto. Póngelo, Zapiraín. Dinero. Es que era de mi esposo, yo estaba fuera. Pero debás para tu uso personal, para usarlo tú. No, no es que yo me lo llevaba, se quedó en la cartera, estábamos comprando cosas allá arriba y se me quedó aquí, él estaba ahí cuando yo. Pero era tu uso personal, era tu dinero. No era, no era mío, era el de él. El dinero era de él, yo estaba aquí, estábamos allá afuera comiendo allá arriba, y le eché el dinero aquí porque estábamos merengando, y yo pasé porque ya el vuelo estaba llegando. ¿No llevaba para qué entonces? Las redes se han explotado con esto. La gente le ha hecho a la mujer todas las campañas del mundo. Pero a mí me gusta ser abogado del diablo, yo no voy a defender lo mal hecho porque el trato es pésimo. Le preguntan por qué me lo estás decomisando y nadie quiere decirlo. Ella no da explicaciones, no mira los ojos, a nadie le importa. Pero es que esta mujer ha sido carne de memes. Esta mujer sabía lo que le venía para arriba, caballero. ¿Ustedes han visto los memes, cómo han explotado en las redes con esta mujer? Le han dicho la grilla. Le han hecho un billete propio. Señores, tienen que tener piedad con esta chica que toda la vida ha militado en el CUC. Pero por favor, pero esta mujer, esta mujer que es lo que necesitaba, porque olvidémonos de lo malo que hizo ella. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Lo volverá a hacer. Ya cerró el Facebook. Ya cerró el Facebook. Ya no tiene Facebook. La gente ha bajado todas las fotos. La mujer quería comprar pan. Necesitaba comprar pan. Y me dicen que ya no tiene Facebook porque la han ascendido. Y ahora es el nuevo rostro de la cadeca. Es la modelo de la nueva estatua de la libertad. Esta mujer va a ser reconocida porque además es ilegal sacar dinero de cualquier lugar. O sea, si sacas más de cierta cantidad. Esta mujer reconoce públicamente que estaba sacando 10 mil dólares y una cantidad de 900 se usé y solo le quitaron ciento y tanto. O sea, que tú hagas lo que está mal hecho pero que tú lo reconozcas en las redes. La forma está mal, pero el contenido. A veces, a veces cuando nos convertimos en personas que van más allá de los límites y queremos lograrlo a toda costa, pasan cosas como esta. Yo no le doy la razón a la mujer que lo hizo mal. No se la puedo dar. Pero si usted está sacando el dinero de donde no debe. Si usted saca más de 5 mil dólares aquí sin declararlo, igual tiene un problema y se lo quita. Entonces, somos los cubanos personas que sabemos respetar lo que tenemos que hacer o no lo hacemos porque no nos da la gana o porque estamos por encima de todo. Eso le pasa a la gente. Miren a la afectada. Miren a la afectada que yo con todo respeto y discrepando de mucha gente. Oye, como que no le creo todo. Vamos a verla. Y también me quedé calladita, siendo yo tan fresca, porque traía 10 mil dólares, que eran míos, no eran de nadie, eran míos. Y por eso, por yo traer esos 10 mil dólares, pues yo me quedé muy tranquila, ¿verdad? Para evitar que ellos me quitaran el dinero. Y traía como unos 900 CUC. Entonces, preferí perder ciento y pico y me quedé tranquila para no caer en discusión. Aún cuando le dije que el dinero era de mi esposo y demás y demás, a ellos no les importa. A ellos lo que les importa es quitártelo. Si está establecido que no se debe sacar CUC, eso ya lo sé, que me lo van a decir. Está establecido. Pero de verdad que los CUC se me habían olvidado. En mi cartera acabamos de llegar de un viaje y se me habían olvidado. Pero traía muchos dólares. Y si Cuba me agarra con los dólares, y más donde yo lo traía, me hubiesen hecho un chequeo y por favor. Entonces por eso tuve que aguantar. Pero hoy puedo denunciar públicamente los robos que hacen la aduana. Y no solamente eso. Yo fui testigo de tantos robos. Los robos en la aduana, eso no lo discute nadie. Pero tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos, caballeros. Ahora, ¿cuántos CUC habrá traído Serrano?